Gloria a Dios, vamos buscando en nuestras Biblias Segunda Epístola de Tesalonicenses Capítulo 2 Y vamos a ponernos de pie para reverenciar la Palabra del Señor Yo leo el versículo 1 y ustedes me leen el versículo 2 Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y de nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra Ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición Lea conmigo por favor El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios Dios Y es objeto de culto Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios Haciéndose pasar por Dios ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros Os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene A fin de que a su debido tiempo se manifieste Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay al presente quien lo detiene Hasta que a su vez sea quitado de en medio Y entonces se manifestará aquel iniquo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Por esto Dios les envía un poder engañoso Para que crean a la mentira A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad Sino que se complacieron en la injusticia Padre gracias por tu palabra Permite que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones Enseñanos hoy a través de tu palabra Trae paz y tranquilidad a la congregación Y discernimiento y sabiduría Al pastor Puertas para enseñarnos hoy En el nombre de Jesús de Nazaret Y el pueblo de Dios dice Amén Pueden sentarse amadísimos hermanos Y que Dios les bendiga Amén Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra reunión con Él Diga conmigo Os rogamos hermanos Os rogamos hermanos Que es lo que nos rogó nuestro hermano Pablo en el versículo 2 Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Desde el tiempo en que el Señor subió a los cielos La iglesia lo esperaba La iglesia pensaba que el Señor se fue y ya va a regresar Y el saludo de ellos era Maranata, Maranata, Maranata Que significa Que Cristo viene Cristo viene Ellos esperaban la venida del Señor Y se saludaban con esa palabra Maranata, Maranata Nosotros nos saludamos con un gloria Dios Amén Dios le bendiga Pero ellos Esperaban al Señor De un momento a otro Yo estaba esperando al Señor ayer No vino Puede ser que venga hoy Nosotros debemos esperarlo Cada día Como si estuviéramos viviendo El último día sobre la tierra Hay dos maneras de encontrarnos con el Señor Sea que nosotros nos vamos Que el Señor Nos llama a su presencia Los que hoy estamos aquí Si el Señor no ha venido dentro de 100 años Ninguno de nosotros estará aquí Habrán otros sentados en los bancos Esa es una forma de encontrarnos con el Señor Cuando el Señor llama a sus siervos A su presencia Y nos recibe con los brazos abiertos Ven buen siervo y fiel Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Sobre mucho te pondré Entra en el gozo En el gozo de tu Señor O sea que el Señor está esperando a cada uno De los que Él llama El mismo Señor Lo recibe en la patria celestial Están de acuerdo Amén Gloria a Dios Primera manera de encontrarnos con Él Que el Señor nos llame a su presencia Que se nos acabe en nuestros días Una de las cosas que le he pedido A mis hijos biológicos y a mis hijos espirituales No me estén jalando por los pies Cuando el Señor me llame a su presencia No se pongan ustedes Señor devuélvenos al hermano No, no, no Si el hermano puerta ya se le acabaron sus fuerzas Lo mejor es que se vaya A descansar En la patria celestial Bendito sea Dios Dicen los judíos que cuando nace un niño Toda la familia se alegra Porque nació un bebito Ah, pero cuando se lleva un viejo Entonces la gente para la trompa Me llevó a mi abuelo Y el abuelo tiene 100 años Me llevó a mi abuelo Y yo le oraba al Señor Para que me dejara el abuelo Mire, ¿qué haríamos nosotros aquí? Con Noé Con Adán Con Abraham Con Isaac Un pocón de viejo Con unas barbas largas Como desde aquí hasta Barquisimeto Y ese pocón de viejito Con unos garros Y yo, yo, yo ¿Y quién es usted? Yo, yo, Noé Mire Noé, no es tonto Está con el Señor En la patria celestial Bendito sea Dios Se fue nuestro hermano Juan Luque Se fue Antonio Herrera Se va Billy Gran Se va Gigi Ávila Se va Teleojo Nos vamos Amados hermanos Y ustedes también se van Nos vamos Casi que no se habla de la muerte Porque la gente Porque la gente le tiembla Al más allá Y la persona no está bien con el Señor Le tiene miedo Es como el malandro Cuando llega el policía a un barrio ¿Qué hacen los malandros Cuando un policía llega al barrio mi Juan? Salen corriendo a esconderse Ahora préstale el micrófono a tu mujer Vamos a ver Hermana Kenia ¿Y qué hacen los hijos del policía Cuando el policía va llegando a la casa? Salen corriendo a encontrar al policía Ajá No le tienen miedo al policía No, no le tienen miedo ¿Y qué hace la mujer del policía? Sale corriendo a darle un abrazo Dale corriendo y se le guinda del pescuezo Y le da un abrazo Gloria al Señor Hermano El que no la debe No la debe Nosotros esperamos Encontrarnos con el Señor Amén Sea que Él nos lleve O que nos levante a todos En el recto de la iglesia Bendito sea Dios Aquí el apóstol Pablo Hace dos mil años Le escribió la iglesia de los tesalonicenses Como si fuera la iglesia Luz del mundo número 5 de Guanare Y el Señor le dijo Con respecto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y de nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Que no os dejéis mover fácilmente De vuestro modo de pensar Nosotros tenemos un modo de pensar Y es conforme a la palabra Que no os conturbeis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fueran nuestras En el sentido De que el día del Señor Está cerca Hay gente que se asusta Cuando se habla De la venida del Señor Viene el Señor ¿Y cuál es el problema? Bienvenido Señor Amén Estamos esperando Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre de pecado El hijo de perdición Aunque hay muchos anticristos Pero va a haber un anticristo El anticristo mayor Es el diablo Encarnado Así como Dios encarnó En la persona de Jesucristo Así el diablo va a encarnar En la persona del anticristo Será un gobernante Mayor Un gobernante Fascinante Será un gobernante Amados hermanos Que le ofrecerá paz Al mundo No va a ser maduro Ni guaidó No hombre Esos son unos pobres gobernantes Va a ser un gobernante Amados hermanos Que va a dominar Al mundo Ese gobernante Que va a gobernar El mundo La gente Se va a adquirir Va a construir El templo de Dios En Jerusalén El cuarto templo El primer templo Fue el de Salomón El segundo Fue el de Sorobabel El tercero Fue el templo de Herodes El cuarto templo Será el templo Del anticristo Y va a estar En Jerusalén Y la gente Amados hermanos Acudirán A Jerusalén Para conocer Ese gran gobernante Que ofrecerá Paz Y seguridad En la tierra Y la gente Amados hermanos Vivirán Mire hasta los judíos Se van a dejar engañar En la primera mitad De los siete años De gran tribulación Después se va a quitar La máscara Y después Había un hombre Que él Soñaba Con una ciudad A donde no se Predicara El evangelio Y él Andaba De pueblo En pueblo Era un hombre Riquísimo Y él Andaba De ciudad En ciudad Buscando Algún lugar Donde no se Predicara El evangelio A donde Quiera que llegaba Encontraba Mis amados hermanos Repartiendo Tratado Hablando Hablando De la venida Jesucristo Este no es Mi lugar Hasta que Al fin Soñó Que llegó A una ciudad Esa ciudad Amados hermanos Todo el mundo Hacía lo que Le daba la gana Andaban Las mujeres Con los senos Afuera Andaban Los hombres Amados hermanos Con sus botellitas De miche Andaban otros Escupiendo Chimón Cada uno Hacía lo que Le daba la gana Y él Cuando vio Esa ciudad Tan libertina Le preguntó A uno De los policías Le dijo Señor Aquí hay evangélicos Se espantó El hombre San Pegato Aquí no hay Esa plaga Esa plaga No la hay aquí Ay pero Que ciudad Más linda Y veía Aquellas Venos Que pasaban Por delante Y él decía Señor Y quien es El gobernador De aquí De esta ciudad Tan bonita Le dijo Está allí En ese palacio Llegó al palacio Y encontró Un hombre Gordo Blanco Con los cachetes Coloraditos Coloraditos Y le dijo Señor Usted es el gobernador De esta ciudad Si si Yo soy el gobernador De esta ciudad Aquí no hay evangélicos Miren El primero Que se le ocurre Nombrar esa plaga Es usted Aquí no hay esa plaga Ay señor Esta ciudad Gracias bonita Y será que yo puedo Vivir aquí Bienvenido Caballero Aquí son bienvenidos Todos Aquí todos Cabemos Señor Y como Como se llama Esta ciudad Aquel tipo le dijo Esta ciudad Se llama El infierno No Pero el infierno De verdad Claro El infierno De verdad Este es el infierno Señor Y usted es el gobernador Aquí Yo soy el gobernador Del infierno A evangélicos El infierno El infierno Le dijo El diablo Lo que pasa Es que usted Está viendo La propaganda La realidad Es otra Uff Se quitó La máscara Y salió Candela Por todas Aquello Amados hermanos Empezó a caer En las bailas Del infierno Las bailas Del infierno En eso Yo les dije Que era un sueño En eso Se despierte El hombre Y agarra La esposa Mi amor Mi amor Vamos a meternos Vamos a meternos A meternos A donde Vamos a meternos Al evangélico Decía Al evangélico Ni sabía hablar De ese hombre Porque nadie Le había predicado Vamos a meternos Al evangélico Y la mujer Le dijo Como crees Tu que le dijo A la mujer Que es eso Si a ti nunca Te gusta eso De donde sacas Tu eso Del infierno Mi amor Yo vengo Del infierno Soñé Que fui Al infierno Y el diablo Se me presentó Tal cual Es Así como Lo predican Los evangelios Esos evangelios Que andan Predicando Vamos a meternos Mi amor Vamos a meternos Hermanos Hay gente Que por más Que oyen La predicación De la palabra De Dios No cree Que esto Es la verdad Y así Le sucedió A los prediluvianos Noé predicó Y predicó Y predicó 120 años Predicándole A todo el mundo Y cuando Entró Noé En el arca Como ellos Se burlaban Decía Este es un Tranquilo Loco Como va a estar Haciendo un barco Sobre una montaña Pero vino Al diluvio Así como Lo había Profetizado Y dice La biblia Que pasó Cuando vino Al diluvio Se los llevó A todos Papá Se ahogaron Todos Se los llevó A todos No porque Eran pecadores Todos somos Pecadores Pero nosotros Somos pecadores Arrepentidos Somos pecadores Que creemos A la palabra Amén Aquellos pecadores Se burlaban De la sagrada Escritura No creyeron Al mensaje Y vino El diluvio Y se los llevó A todos Nadie O se engañe En ninguna manera Dice el apóstol Pablo Porque no vendrá Sin que antes Venga la apostasía Y se manifieste El hombre De pecado El hijo De perdición Cuando él Se manifieste En la primera En la primera parte Va a ser Prodigios Pilagros Señales Una economía Mundial Amados hermanos Donde todo el mundo Tendrá lo que le dé La gana Pero cuando Se manifieste Cuando se quite La máscara La segunda mitad De la gran Tribulación Cuando Cuando lleguen Los tres años Y medio Son siete años De gran Tribulación Cuando lleguen Se cumplan Los tres años Y medio Entonces Se manifestará El hombre De pecado El hijo De perdición Versículo 4 El cual Se opone Y se levanta Contra todo Lo que se llama Dios O que es Objeto De culto Tanto 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 Que se siente En el templo De Dios Como Dios Haciéndose Pasar Por Dios En estos años Se levantó Un gobernante Aquí en América Latina Enemigo Del evangelio Y prohibió Predicar el evangelio En su país No se predique Y los meto Presos Se levantaron Los evangélicos Dos millones De evangélicos Se levantaron Entonces abrojó El decreto Que había firmado Bueno, bueno Yo, yo, yo Yo lo anulo Yo lo anulo Él lo anuló Pero Dios No lo anuló Salió como un Corcho de limonada Porque Dios Puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Conseñará La Biblia dice No toquéis A mis ungidos Ni hagáis mal A mis profetas Horrenda cosa Es caer en las manos Del Dios vivo Si es cierto Que Dios es amor Pero también es Fuego Consumidor No os acordáis De que cuando yo Estaba todavía Con vosotros Os decía esto Que era lo que nos decía Esto que estamos leyendo Esto que está escrito Y ahora Vosotros sabéis Lo que lo detiene A fin de que A su debido tiempo Se manifieste Que es lo que detiene El mar Los océanos Que es el que detiene Los vientos La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios Es el Señor La palabra de Dios El espíritu De la palabra Se llama Jesucristo Él es quien Lo detiene Por ahora Si anda Por ahí Flotando Y se le mete A la gente Pero todavía No se ha manifestado En su plenitud El hijo De perdición Ahora vosotros Sabéis Lo que lo detiene Que lo detiene La palabra de Dios Esa palabra Que le puso Límite Al mar Nosotros Para hacer una represa Tenemos que buscar Mucho bloca Y mucho cemento Y mucha cabilla Y mucha piedra Y hacer una Pero eso son Unas murallas Inmensas Para hacer una represa Como la del Guri Que está allá En el río Caroní Y Orinoco Pero El Señor Jesucristo No necesita Cemento Ni cabilla Ni bloque Ni piedra El Señor Jesucristo Detiene Al mar Con el poder De su palabra Le puso Límite Al mar Y le dijo De aquí No pasará Y el mar De tiempo en tiempo Hermanos La ira de Dios Levanta Un latigazo Destruye Ciudades Naciones Enteras Con un tsunami Pero luego Se aquieta Y vuelve A su lugar Porque Dios Le puso Límite Límite Al mar Con su palabra Si El diablo Anda suelto Pero el Señor Lo tiene frenaíto Cuando el diablo Venía a meterse Con aquel santo Llamado Lord Job Dice la Biblia Amados hermanos Que el reconoció Y le dijo Como no te va a servirse Que tu lo tienes Rodeado Tu lo tienes Defendido Alrededor de el Tienes una muralla Para que yo No lo pueda tocar Pero si tu me das Permiso Y yo Lo rajuño Seguro Que blasfema Tu nombre Que ya no te sirve Más Y Dios Le dio permiso Puede tocar Su cuerpo Puede tocar Sus bienes Pero no le toque Su alma Porque Él es Dios Y ese diablo Amados hermanos Lo arruinó Le quitó Todo lo que tenía Le echó a perder La salud Una llaga Desde la cabeza Hasta la planta De los pies Pero en todo eso No No pecaba Con su boca Ni profilió Contra Dios Des propósito Algunos Cuando Se les perdían Las burras Las vacas Las bestias Las ovejas Él decía Jehová Me dio a esos animalitos Jehová Me los quitó Sea el nombre De Jehová Bendito Para siempre No pecaba No blasfemaba Contra Dios Hay gente Amados hermanos Que si están clavando Un clavo Se dan un martillo Sueltan Lombrices Y culebras Por la boca Pero nosotros Damos gloria Aleluya Amén Mire cuando yo Me doy un golpe Lo primero que digo Es bendito Sea Israel No he terminado De decir Israel Cuando el dolor Desaparece Porque vale la pena Estar pendiente De Dios Amén Y alabar a Dios Y adorar a Dios Y llenarnos La boca Con el nombre Del Señor Amén 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 Volvió el diablo A presentarse Delante Del Señor Y aunque le puso Esa llaga Y le quitó Todo lo que tenía El Señor Le dijo No has contemplado A mi siervo Y habiéndole Y habiéndole quitado Todo lo que tenía Sigue bien Adorando Al creador Del universo Y el diablo Amado Este hermano Tuvo que bajar La cabeza Avergonzado Y reconocer Que si abejo Hombres y mujeres Que amamos Aleluya Déjame un aplauso Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Entonces Cuando sea quitado El Espíritu del Señor Que hoy Convince De pecado De justicia Y de juicio Cuando el Espíritu del Señor Sea recogido Entonces Versículo 8 Que va a suceder Cuando el Espíritu del Señor Sea recogido Entonces Se manifestará Aquel inicuo A quien el Señor Matará Con el Espíritu De su boca Y destruirá Con el resplandor De su venida Ya la sentencia Está firmada Será destruido Amados hermanos Con el resplandor De la presencia Del Señor Y cuando el Señor Venga Con el resplandor De su presencia Cuando el venga En la Nueva Jerusalén Para reinar Sobre la tierra ¿Cuánto tiempo Va a reinar Jesucristo Sobre la tierra? Mil años Mil años Reinará Sobre la tierra Ah pero No vendrá solo Nosotros Sus hijos Vendremos Descendemos con él Descenderemos Con él Aquí sobre la tierra Y presenciaremos Como el Señor Lo destruirá Con el resplandor De su venida Y con la palabra De su boca Esa palabra De su boca Es la espada Del Espíritu No ande nunca Desarmado Cargue siempre Su Biblia No se conforme Con tener la Biblia En el telefonito Cargue aunque sea Un nuevo testamento Para que se lo Paca al diablo Por la cabeza En el nombre De Jesús Amén El telefonito Falla Se le acaba La batería El telefonito Se le apaga Y ya no funciona Pero esto Funciona Donde quiera Que vamos El Señor Mandó Que debemos Usar la Biblia Como una señal En nuestra mano Miren Donde quiera Que yo voy Yo cargo Mi Biblia Conmigo Gloria a Dios Porque la Biblia Es una señal De que nosotros Creemos En el Señor Amén Y amamos Sus palabras Benditos Y adiós Versículo 9 Digan conmigo Inicuo Inicuo Cuyo advenimiento Cuyo advenimiento Es por obra Es por obra De Satanás Con gran poder Con gran poder Y señales Y señales Y prodigios Mentirosos Mentirosos No se acuerdan ustedes Aquel gran poder Que tenían Los dos grandes magos Que estaban en Egipto En el palacio Del faraón Todos los pilagros Que hacía Moisés Ellos también Lo hacían Ellos también Lo hacían Moisés Zumbó su varita Se volvió Una culebra Y que hicieron ellos También Lanzaron sus varas Y se convirtió En culebra También Ah pero Dios Demostró Que el poder Que está con nosotros Es mayor Que el poder Que está con el diablo Que el Señor Lo reprenda La vara De Moisés Se comió Se comió No creen No creo que es ignorante Pero si usted Leyera la Biblia Usted se daría cuenta Que esas cosas Existieron Desde el tiempo Antiguo Hasta hoy No había un hombre Que llamaban Cadareno Que tenía Dos mil demonios Adentro Si señor Si tenía Dos mil demonios Adentro El hombre Vivía en los cementerios Le sacaba Las tripas A los muertos Se las enrollaba En el cuello Cargaba una pierna De muertos Una cabeza De muertos Pero cuando llegó Jesucristo Aquel hombre Que andaba desnudo Y vivía en el cementerio Cuando llegó Jesucristo Que pasó Cuando llegó Jesucristo Mi hijo Lo libertó Papá Le sacó Esos demonios Que tenía Lo mandó A donde estaban Dos mil cerdos Entraron En los cerdos Y aquellos cerdos Se despeñaron Y se ahogaron Dos mil Dos mil Pobres cochinos Se ahogaron En el mar Porque se le metieron Los demonios Ahora Esos demonios No se ahogaron Esos demonios Salieron de la gente Y salieron De los cochinos Y se le metieron A los dueños De la hacienda Y vinieron A correr A Jesucristo Porque le había Matado Sus cochinitos Ah pero No se daban cuenta Que si mató Los cochinos Los demonios Pero Un hombre Fue libertado Y un hombre Para Dios Vale más Que dos mil Cochinos Vale más Que todos Los cochinos Del mundo Amén Él nos controló A precio De su sangre Preciosa Dice la Biblia Que ese Inigo Engañador El anticristo Vendrá Con todo Engaño De iniquidad Para los que Se pierden ¿Por qué Por qué Va a venir Con gran poder De iniquidad Para los que Se pierden En el versículo 10 Por cuanto No recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Oigan 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 esto La gente La gente Que rechaza La palabra De Dios Así como Rechazaron El mensaje De Noé Los que Rechazan La palabra De Dios Entonces Viene el diablo Con ese Gran poder Engañoso Y ellos Se van a rendir A los pies Del anticristo Por esto Dice la Biblia Como resistieron Al evangelio No creyeron En el evangelio Dice por esto Dios Les envía ¿Qué es lo que Les envía Dios A los que No creen En el evangelio Un poder Engañoso Un poder Engañoso ¿Para qué? Para que crean La mentira Para que crean A la mentira Hoy Nosotros Predicamos El evangelio De Jesucristo Y damos Demostraciones De que esto Funciona Donde quiera Que vamos Hoy Esto me lo ha dado El señor En estos últimos Viajes Cuando llego Hermano Les digo a la gente Les traigo El poder De Dios Ustedes van a Recibir El poder Que Dios Me ha dado Este poder Me ha servido Para sanar A los enfermos Donde quiera Que el me lleve Pero como ya Estoy viejo Como ya me voy Con el señor Les voy a dejar El poder Para que ustedes Sanen a los enfermos En el nombre De Cristo Quien fuera Los demonios En el nombre De Jesús Hermano Nosotros le hacemos La oración A la gente Y que pasa Después que le hacemos La oración Para que reciban En el poder Bueno papá Bueno papá Esto funciona Porque esto Es bíblico Así lo hizo Moisés Dios habló Con Moisés Y le dijo Moisés Sacaré Del espíritu Que está en ti Y se lo voy A inyectar A esos 70 ancianos Para que te ayuden A llevar La carga Diga conmigo Los que no creen En el evangelio Los que no creen En el evangelio El señor les envía El señor les envía Un poder engañoso Un poder engañoso El poder del diablo El espíritu de mentira El que no creen En el evangelio Entonces creen En la brujería Entonces creen En los santeros Entonces creen En el tabaco Entonces creen En una cuerpita Que le ponen por aquí En unos collares Los convierten En santeros En babalados Que el señor Reprenda al diablo Amén Primero El señor Envía su palabra Para sanar A la gente Pero los que no creen Entonces el señor Les manda También espíritu De error Para que crean A la mentira Y para que se pierdan Diga conmigo Hazme Jalila Que Dios Nos libre Eso en hebreo Significa Que Dios Nos libre Que no caigamos Nosotros Amados hermanos En el grupo De los rebeldes Que rechazan La palabra Del señor Diga yo amo La palabra Yo amo La palabra De Dios Diga conmigo La Biblia Dice La Biblia Dice El que es De Dios La palabra La palabra La palabra De Dios Oye Pero el que no es De Dios Pero el que no es De Dios Que hace el que no es De Dios No oye la palabra De Dios Cambia el diablo Cambia la estación Se va del barrio Porque ahí está La campaña Ahí están los evangélicos Yo me voy hasta que se acabe La campaña Porque no es De Dios El que es de Dios La palabra De Dios Oye Nosotros amamos La palabra De Dios Porque somos De Dios Y permita Dios Que todos los que nos están Oyendo a través De la radio Todos los que estarán Viendo Esta repetición En la televisión Permita Dios Que el Espíritu Santo Amados hermanos Les abra la mente Amén Así es Les abra el corazón Para creer a la verdad Los que no creyeron A Noé Se perdieron todos Pero se salvaron Sus tres hijos Se salvaron las mujeres De sus hijos Se salvó su esposa Se salvó él Se salvaron Ocho personas De todo El mundo antiguo Se salvaron Ocho personas Porque le creyeron Al Señor Nosotros le creemos O no le creemos Le creemos Le creemos Deme un aplauso Al Señor Diga gloria a Dios Por esto Versículo 11 y 12 Por esto Dios les envía Un poder engañoso Para que crean A la mentira A fin de que sean Condenados Todos los que no Creyeron a la verdad Sino que Se complacieron En la injusticia Hermano Ese es el final Y nosotros Debemos leerle Este capítulo A nuestra familia Lo que usted recibe Aquí No es para guardarlo En la gaveta Esto es para que usted Se lo comparta A su familia A sus seres queridos Que triste Que se va El esposo Y se queda La mujer O que se va La mujer Y se queda El marido O que se van Los hijos Y se quedan Los padres O que se van Los padres Y se quedan Los hijos Es necesario Amados hermanos Que esta verdad Nosotros La compartamos Con nuestros seres Queridos Para que le crean A Jesucristo Y para que no Sean engañados Con ese poder De las tinieblas Con el espíritu Del anticristo Esa es la palabra De hoy Ahora Vamos a las preguntas Y respuestas Vamos a hacer El examen Para ver Como están ustedes En este asunto De la palabra Nos vamos a aprender Un versículo Ese versículo Se encuentra En primera de Juan Capítulo 2 Versículo 18 Día conmigo Hijitos Hijitos Ya es el último tiempo Ya es el último tiempo Y según vosotros Oíste Y según vosotros Oíste Que el espíritu Del anticristo Que el espíritu Del anticristo Viene Levanten la voz Ahora Día conmigo Así ahora Así ahora Han surgido Han surgido Muchos anticristos Muchos anticristos Por esto Conocemos Por esto Conocemos Que es el último tiempo Que es el último tiempo Hay ateos O no hay ateos Hay Hay burladores O no hay burladores Hay burladores Hay comunistas O no hay comunistas Muchos Hay islamistas O no hay islamistas Hay idólatras O no hay idólatras Si hay Todo eso Amados hermanos Son anticristos Pónganse de pie Porque ahora Viene la conclusión De esta gran enseñanza Mis amados hermanos El Oigan esto El anticristo Hijo de perdición Engañará al mundo Con milagros Y señales Mentirosas Pero el señor Lo vencerá Diga conmigo Con el resplandor Con el resplandor De su presencia Y con el espíritu Y con el espíritu De su boca De su boca ¿Cuál es el espíritu De la boca del señor? La palabra La palabra de Dios Demele un aplauso Al señor Diga gloria a Dios Diga Dios En este momento Amados hermanos Antes de orar Por los enfermos Inclinen su cabeza Conmigo Vamos a orar Junto con los amigos Que nos están escuchando En cualquier parte De Guanare En cualquier parte De Venezuela Cierre sus ojos Aviéntese la mano Sobre el corazón Mi amigo Que esté en cualquier parte Oyendo este mensaje Agárrese el corazón De piedras Hoy es el día De salvación La Biblia dice Si hoy oyeres Y vos No endurezcáis Vuestros corazones Hoy es el día De salvación Mañana puede ser Demasiado tarde Jesucristo Dice en Apocalipsis 320 aquí Yo estoy en la puerta De tu corazón Llamando Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta De su corazón Entraré a él Y cenaré con él Y él cenará conmigo Diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento Yo abro la puerta De mi corazón Abro la puerta De mi corazón Señor Jesús Señor Jesús Te invito a entrar Te invito a entrar En mi corazón En mi corazón Salva mi alma Salva mi alma Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro De la vida En el libro De la vida Yo no quiero perderme Yo no quiero perderme En ese infierno En ese infierno Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Mañana cuando fueran Y ángeles de Dios Vengan a buscar mi alma Para llevarme A la patria celestial Donde vive el Padre Donde vive el Hijo El Espíritu Santo Los redividos Millones de ángeles Serafines Gerugines Y arcángeles Yo confieso con mi boca Que Jesús Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Salva mi alma Salva mi alma Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Que derramaste Que derramaste En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Por todos mis pecados Por todos mis pecados No ocupaste mi lugar No ocupaste mi lugar Fuiste sepultado Resucitaste al tercer día Resucitaste al tercer día Subiste a los cielos Estás sentado A la diestra del Padre De allí has de venir A juzgar A los vivos Y a los muertos Señor Jesús Señor Jesús Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Dale el gozo De la salvación De la salvación Diríjeme espacio Para congregarme Para congregarme En la iglesia más cercana En la iglesia más cercana En la iglesia más cercana Para aprender tu palabra Para aprender Para ser bautizado Para ser bautizado Para predicarle a otro Para bautizar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy de Cristo Soy de Cristo Soy de Cristo Vengo a Cristo Vengo a Cristo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Él me ha salvado Él me ha salvado Soy hijo de Dios Soy hijo de Dios Él es mi padre Él es mi padre Yo soy su hijo Y yo soy su hijo Para siempre Para siempre Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Es ira y la vuelta Es ira y la vuelta Alrededor del sol Alrededor del sol Yo tengo un hogar Yo tengo un hogar Más allá de las estrellas Más allá de Donde las calles son de oro Donde las calles son de oro Donde viviré con Cristo Que viviré con Cristo Por la eternidad Por la eternidad Gracias Padre Gracias Padre Por haberme escuchado Por haberme escuchado Por haberme escuchado Por haberme escuchado Soy de Cristo Tengo la vida eterna Tengo en Gloria a Dios Yo pertenezco Yo pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Soy Isaac Amén 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 Amén